queso, queso, queso el presidente habla de eso pero la gente quiere queso, queso, queso sigue hablando de falta del peso el peso va a comprar el queso, queso la gente quiere queso, queso mire señor presidente y no hable de eso en Santiago no estamos pa' eso la gente quiere queso queso, queso, queso el presidente habla de eso pero la gente quiere queso, queso, queso sigue hablando de falta del peso el peso va a comprar el queso, queso la gente quiere queso, queso mire señor presidente y no hable de eso en Santiago no estamos pa' eso queso, queso, queso el presidente habla de eso pero la gente quiere queso, queso, queso sigue hablando de falta del peso el peso va a comprar el queso, queso la gente quiere queso, queso mire señor presidente y no hable de eso en Santiago no estamos pa' eso queso, queso, queso queso el presidente habla de eso pero la gente quiere queso, queso, queso sigue hablando de falta del peso el peso va a comprar el queso, queso la gente quiere queso, queso mire señor presidente y no hable de eso en Santiago no estamos pa' eso la gente quiere queso, queso, queso y no hable de eso